Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños a Freddy, cumpleaños feliz Cinco, diez, rápido, le dije Que lo vuelva a cumplir, que lo siga cumpliendo Hasta el año diez mil Cinco, diez, quince, bravo Arse la mano el cumpleaños para que toda Colombia sepa Feliz cumpleaños, la polvo, bravo Fino, bravo